No es normal saber lo que queremos, es un logro psicológico poco común y difícil de alcanzar. Esto es complicado, creemos que sabemos lo que queremos, pero la mayoría de las veces no es así. Hay una cuestión que me planteo con un tipo de metodologías, y claro, todo esto es evolutivo. Lo que hoy puedas querer, no lo que puedas querer mañana. ¿Diseccionas el momento en que te lo planteas y vas trabajando sobre ello? Sí, o sea, diseccionas, digamos, ha llegado el momento cero, donde empiezas a trabajar con ello, pero es algo que vas a tener que rescatar, probablemente, y aplicar probablemente. En cuanto, ya sea porque quieras hacerte una evaluación, porque pienses que algo esté fallando, entonces analices, lo has disecciones de esta manera, dentro de los nuevos bloques, y entonces es algo evolutivo. Este tipo de herramientas, que son de una página, que son muy usuales, te permiten ese tipo de juego y de experimentación. La otra es un detalle que veo, entre otros bits estantes al que te pega, en la empresa profesional, y trabajando durante mucho tiempo, pero que luego son un poco prácticos a la hora de... Claro, el bien en Model Canva, para el caso de la empresa, es lo mismo. El bien en Model Canva no es una fotografía estática, sino que es algo evolutivo, y que además puede existir. 1500 en Model Canva, y de alguna manera veremos que cada una de las cosas que hemos puesto en cada uno de los bloques, son más opciones, son muy aportes, y al fin y al cabo. Eso lo veremos en el último bloque, que hay que validarlo. Eso es lo que yo he puesto, que yo creo. Ahora tendrá que decirme los demás si es verdad o no, si esa realidad que yo veo es la mía, o si ese modelo, digamos, de ganarme la vida, es diablo. O sea, a mí me van a pagar algo, por lo que yo digo que voy a... que aporto como valor. Eso no tengo que validar. Al igual que en el minuto del Canva, he estado hablando siempre de hipótesis y de asunciones. Entonces, tú validas esas hipótesis y esas asunciones y vuelves otra vez al principio, a cambiar cosas, hasta que defines tu modelo. Vale, una vez lo ha definido, puede ser que pase el tiempo o pasen cosas, que lo consiguen. Entonces es una herramienta, en este caso muy visual, muy recurrible, muy dada a adquirir y a cambiar, en este caso. Esta matriz es la que pone también para aclararnos un poco en cuál es nuestro propósito, ¿no? Imaginar el ejercicio de firme. Imaginar que tenemos una vida económicamente independiente y que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y mediante este tipo de frases, pues lo que nos dicen los autores, que podemos indicar, me gustaría, en este caso es ayudar a determinadas personas, o a ayudar o cualquier otro tipo de verbo, ¿no? a eliminar personas haciendo algo, ¿no? Entonces, que esquivamos algunas fases de ese tipo, para que al final, como veis, son ejercicios un poco recurrentes todos, algunos elementos complementarios, pero el objeto es el mismo. Saber a qué me gustaría dedicarme, o a qué me gustaría dedicarme en mi vida profesional. En este caso, me voy a pasar de ejemplo, porque si no... Vale, una vez que hemos llegado hasta aquí, tenemos el tercer bloque, que es el de revisión. Tenemos que ver si tenemos que redimuscar o reinventar el lienzo que hemos hecho hasta ahora. Una vez que hemos visto que mis intereses o mi, digamos, mi personalidad, las actividades o las competencias que tengo, hay ahí determinados desequilibrios que tengo que corregir, pues es el momento de revisarlo. ¿Vale? Aquí donde mencionan a un indio, es de Kumar Rao. Vamos a ver primero la primera de las frases. ¿Vale? ¿Quién ha contestado sí? ¿También ha habido yo? ¿Pantamos las manos los que hemos contestado de sí? La primera, la roja. Ah, la primera. Sí, la primera. Cuando contemplas tu vida y la dirección que ha tomado la pregunta, a la pregunta, que eso es todo, te hace sentir incomod. Vamos. Y esta segunda, que dice, planeas constantemente poner tu vida en orden cuando algo ocurra o termine. Cuando haya tenido gran problema que tienes entre manos, cuando tu madre se recupere de la cirugía y salga del hospital, cuando tu hijo madure, cuando tu... Siempre hay un cuando. ¿Sí? Vale. Este ejercicio lo habréis visto todos, ¿no? Es de los 9 puntos, ¿no? Sí. Es como el Rao lo que nos dice es que la realidad siempre está hecha de cosas que nosotros nos inventamos. Nosotros mismos nos inventamos, nosotros mismos componemos nuestra propia perspectiva. Ahí hablan del ejercicio de las 20 personas y las 20 sillas, ¿no? Que cada una de las personas tiene una perspectiva de la silla diferente y que solamente hay una realidad. ¿Eh? Y cada uno de nosotros tenemos... Yo le digo. Que cada uno de nosotros tenemos una realidad, o sea, una perspectiva de esa única realidad, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es que para reinventarnos y para provocar algún tipo de innovación, lo que hemos sido hasta ahora, tenemos que cambiar el mental. Tenemos que cambiar en cómo pensamos y en cómo hacemos las cosas. Y uno de los ejercicios, un poco chocas, pero que por poner el libro hay dos. Es este, el de los 9 puntos y que, miren, de 4 líneas tienes que unir los 9 puntos, ¿vale? Es muy antiguo, ¿eh? La verdad. Y entre las 9 líneas se unen a los 9 puntos. ¿Por qué? Porque tu esquema mental se circunscribe a lo que es el cuadrado. Nunca te ibas a venir hasta acá porque aquí no hay ningún punto que unir. O sea, tú lo primero que piensas es que tienes que unir los puntos de alguna manera y siempre es así. Y esto es lo que te muestra, de alguna manera, que existe otra realidad y otra perspectiva diferente a la que tú tienes, ¿no? Otro es este. ¿Quién sabía? Bien, de una línea, solo una línea, tenemos que hacer que se cumpla esa ecuación. Y no vale esta. Esa no vale. Este es más desconocido, ¿verdad? ¿La sabe alguien? Con una línea, nada más. ¿Le doy? Sí. ¿Hay gente? ¿Hasta que no? Eh... Entonces, ¿sabes ahora lo que me dijo Rafa? Rafa Torres. ¿Y cómo? ¿Sabes qué le dijo Rafa? Rafa Torres. Esa es la función del subproducto. Bueno, y factorial. 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 Subproducto. Y a tener que lamentar, ¿eh? Hablando de un informático, un compañero que es amigo de Álvaro. O sea que... Lo primero que pienso es alterar la ecuación y hacer que eso dé 150. ¿Vale? Esta es la solución. ¿La veis, no? Se ve bien. 545 más 5. O sea, con una línea nada más. He hecho el cuadro. ¿Vale? El esquema... O sea, ¿te rompen todos los esquemas? No, no, no. Y es eso un poco lo que proponen los autores. Que en este caso, en este punto, donde yo ya he implementado un lienzo, con los nueve bloques, he sabido escribir cómo soy y cuáles son mis intereses, incluso lo que quiero ser en el futuro, pues quizá haya detectado cosas que no van y que no funcionan, ¿no? Entonces es el momento de cambiar. O cambiar algo por lo mismo. O intentar hacer algo. Para eso nos plantean estos 5 pasos, que son muy sencillos. Primero, dibujar el lienzo, ya lo hemos hecho. Segundo, una vez que hemos hecho el lienzo, yo veo donde estoy más insatisfecho. ¿Vale? Y en los bloques los que veo que esto no va porque, tío, aquí no me da tiempo a jugar al fútbol o hacer deporte y tal, mis intereses y mis pasiones no están acompasados con movilidad familiar y abandonado por mi trabajo, en fin, en mi trabajo. Hago tareas de índole que no cubren mis aspiraciones y llevan algo para algo más. y nos proponen una base de pie de preguntas que hará nuestro tipo diagnóstico. Muchas de ellas profundizan en el problema y otras son como especies de oportunidades, ¿no? Las preguntas las podemos entender de las dos maneras. Vemos las preguntas de diagnóstico, obtenemos un diagnóstico más o menos simple de lo que sería aquello que hay que mejorar y lo hacemos mediante la estrategia de estas adoptadas de la estrategia de Océano Azul, de aquí en Inmobor, dos autores, mediante una matriz que ahora vamos a ver y que nos indica en los nueve bloques que podemos aumentar, reducir, eliminar o crear, ¿vale? Son cuatro opciones, que es la matriz de las cuatro opciones que se llaman y que vamos a ver aquello que podemos modificar de los nueve bloques que al final provoque, pues eso, un redibujo de lo que es el liesto que pintamos al principio y que nos ponga ya en el punto de salida de irnos a la calle y de validar lo que hemos hecho. ¿Vale? Estas son las preguntas. Tipo de, bueno, ¿en lo que tienes y qué tienes? Pues te interesa tu trabajo, estás desperdiciando, utilizando una habilidad por que te sea importante, lo que es a quién ayudar, al cliente. ¿Te gustan tus clientes? ¿Necesitas clientes nuevos? O sea, son preguntas tipo diagnóstico, ¿no? ¿Qué ayudas que ofreces? ¿Tu valor añadido responde a los elementos más importantes del servicio que necesita el cliente? Son cuestiones que te hacen rematear o, de alguna manera, revisar lo que has puesto tú antes previamente en el lienzo, ¿no? ¿En cómo te relacionas con los clientes? ¿Cómo solicitas tu servicio o producto? ¿Tus clientes pueden comprar de la manera que prefieren? En fin. ¿O cómo te conocen? ¿Cuál es el principal objetivo de tus relaciones con los clientes? Fidelificación o captación, que es lo que hemos hablado anteriormente. ¿Podrías colaborar en la creación de un servicio o producto con tu cliente? En fin. ¿Quién te ayuda? ¿Cuáles son tus asociaciones claves? Que afirme un poco más. Y si no tienes una, pues deberías buscar una. ¿Y en qué obtienes? Pues los ingresos y beneficios se generan proporcionando valor a clientes, son adecuados o impedas. ¿Cuáles son los costes principales? Y a lo mejor que activas claves generan más costes, ¿no? Y directo en tu modelo. Este es el, digamos, la matriz. Esta es la matriz de los nueve bloques. Ahí están los nueve bloques. Las cuatro opciones. Añadir, eliminar, aumentar, reducir. ¿Vale? Y este puede ser, o sea, yo detecto que en el bloque de quien soy, pues tengo que aumentar las competencias de venta y marketing. ¿Vale? Perfectamente. Y lo interesante de esto es que hay una interrelación. Aunque no la veamos, los nueve bloques están interrelacionados. Y lo que yo haga en uno de los bloques puede incidir en alguno de los otros. Y ese es un poco el análisis y la evaluación que nos proponen las motores que tenemos que hacer. Al igual que en el modelo, en el mismo Model Canvas con una empresa, aquí en el modelo de desarrollo de negocio personal también. O sea, cualquier cosa que hagamos va a suponer algo en alguno de los otros modelos. ¿Vale? Aquí en el caso de que yo en mis competencias tengo que aumentar mis dosis de habilidades comerciales para captar un cliente nuevo. Pues evidentemente tendré que aumentar la acción de venta y marketing y eso supuestamente supondrá un coste. Eso no viene aquí, pero ¿por qué no...? Porque he dividido la matriz. Por eso me viene. Pero esta matriz puesta así, de alguna manera, tan simple. Puede darnos muchísimas pistas de aquellos que tenemos que revisar y aquellos que tenemos que modificar. La acción. Hay una... ya lo tenemos redibujado y ahora tenemos que validarlo. ¿Vale? Hay una frase que también me ha gustado mucho que es, aprende a hacer que las cosas sucedan, ¿no? Que en Twitter aparece muy de vez en cuando aparecen siempre repetidas, ¿vale? Entonces, ese es un poco el colorario o la moraleja de lo que hay que hacer. O sea, que lo que hemos hecho vaya a suceder y sea en la práctica, ¿no? Para eso es fundamental experimentar. Y no darnos... no darnos miedo, de alguna manera, a... Los autores hablan de que muchas veces no nos... no nos mostramos, por ejemplo, con nuestro olienzo, no hablamos de él o no hablamos de lo que... del análisis que nos hemos hecho en nosotros mismos con otras personas por miedo a... a que nos digan que nos hemos equivocado o que... o que no somos de tal manera o que somos de otra... de otra forma o que tenemos habilidades o competencias o... o rasgos de nuestra personalidad que nosotros mismos no detectamos, ¿no? Entonces, ese tipo de miedos hay que, de alguna manera, romperlos a algo y... y... y hablar con quien intentamos que nos pueda ayudar o nos pueda aconsejar en este caso del... del modelo de lienzo de negocio que... personal que hemos hecho, ¿no? Y experimentar con ese tipo de... o a través de ese tipo de entrevistas, ¿vale? Es fundamental, nos proponen este... este... digamos, este flujo... eh... preguntar... o sea, fundamental es... eh... preguntar a quien entendamos que pueda darnos algún tipo de... de... de consejo sobre lo que le estamos mostrando... eh... nuestro cliente... antes de... hace mención a... a Steve Blanc y a su teoría de... customer development que es... Steve Blanc es un autor también de los... de la corriente de... Silicon Valley, de... de California y de... de Alex H. Wilder, de Eric Ries, de todo esto, ¿no? Entonces, ahí dice... es de la teoría que el cliente hay que... como el único... buscarlo... y salir de la oficina. Su lema es... sal de la oficina. Entonces, búscalo, entrevésate con él... y además te dan una serie de pautas de cómo hacer las entrevistas. Bueno, te entrevistas con una persona. Y hablan de un cliente potencial. En este caso, el enfoque es puramente profesional. O sea, como si fuéramos un autónomo o un profesional... y tenemos algo que vender. Entonces, vamos a ir a entrevistarnos con un cliente que nos pueda comprar. Y ese es un poco el ejercicio del que trata esta última parte... del libro. Tenemos que buscar, averiguar quiénes son... Dicen que diremos nuestro networking y que... de nuestra red de contactos que podamos decir... pues, mi cliente potencial no lo conozco directamente... pues, puede haber alguien que lo conozca y que me lo presente. Y, de alguna manera, hacen ese tipo de puertas... puertas frías. Y nos dan una serie de pautas para... ver cómo poder estructurar una primera entrevista. Importante, no intentar defenderme al cliente. No estamos vendiendo. Estamos validando nuestro modelo. Queremos que nuestro cliente potencial... nos diga si estamos en el buen o mal camino. Y lo que estamos es... validando hipótesis o asunciones, como lo llaman ellos... y ver si es cierto o no. Entonces... las entrevistas, los modelos de entrevistas que aparecen ahí... van orientados a sacar... tal o de manera la información del cliente de forma que nos pueda servir. y... si es necesario... pivotar. O sea... una vez que yo he buscado al cliente... he validado valor... he obtenido algún tipo de información... y esa información supone un cambio... en mi modelo... pivoto. se habla aquí... de... la metodología de Leand... que está... habla de pivotar... o perseverar... o sea... si estoy lo cierto... persevero... si sigo para adelante... si veo que hay que cambiar algo... vuelvo atrás... doy un paso para atrás... y eso... en la metodología de Leand... en la metodología ágil... lo importante es que ese feedback... ese círculo sea rápido... o sea... que yo... que yo... a mi cliente potencial... llegue pronto... obtenga un feedback rápido... que lo... pueda retroalimentar... lo que yo he hecho... lo que yo he hecho... y vuelvo otra vez... a mostrarle a otro cliente potencial... lo que... yo estoy haciendo... lo que... mi modelo... falla... 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 claro... exactamente... esa es un poco la... la filosofía... y... aquí al final... estás hablando... estás... mencionando mucho... el concepto de experimentación... claro... porque... estamos aplicando... un método científico... yo tengo... una hipótesis... de que algo va a suceder... y que va a tener un resultado... lo único que quiero es... verificar... que sí... que puede suceder... y que sucede... y está... yo estoy tratando de experimento... eso provoca... el hecho de que... mi modelo de negocio... eh... personal... al final... sea mucho más cercano a la realidad... el que yo he ideado... mi modelo de cabeza... ¿vale? es un poco... eh... el... el... el coronario un poco final... de... del link... esta última parte... le dan... mucha importancia... hablan también... que eso no me ha gustado demasiado... hablan de... vamos... no me ha gustado... quiere decir que... no me ha ven mucha aplicación... de cómo... de cómo averiguar... cuál es... cuál es tu retribución... y cómo se calcula una retribución... en el caso del freelance... por ejemplo... y de lo que cuestan las cosas... eso es habitual... que no es aplicable... a todos los modelos... a todos los casos... en fin... a eso le dedican... tres o cuatro páginas incluso... y... eh... lo que más me ha gustado... al final de esta parte... es esta... esta... esta diapositiva... ¿vale? y... ya está... con eso... perfecto... estoy ahí al final... vale... espero que... claro... lo que quiero es que... que la metodología... a mí me parece... hay una aplicación... que si le veo... es para... en mi caso... por ejemplo... que trabajamos con emprendedores... eh... que puede ser aplicable... al momento en el que... llega una persona... y quiere... emprender... habitualmente... hemos aplicado nosotros... test... test de personalidad... eh... muchos test... eh... de... de... de la idea... por un lado... del concepto de idea... y por otro lado... de la personalidad... este tipo de... de herramientas... puede ser muy útil... para... en lugar de hacer un test de personalidad... enfrentarle sobre... la decisión de emprender... o... mira macho... tú no... tienes habilidades para esto de emprender... puedes hacerlo con necesidad... evidentemente... tengas que hacerlo con necesidad... pero... tendrás que mejorar... y... indicarle... aquellos... áreas de mejorar... los que tendrán que... los que se van a encontrar con dificultades... porque ya hayan salido... del análisis de su personalidad... rasgos que no... eh... sean de una personalidad emprendedora... y al mismo tiempo... pues... está... en el mismo viento... estás... eh... enfrentando tu modelo de negocio... y estás viendo... si alguien... te lo va a vender... te lo va a comprar... pero... o no... ¿vale? o sea... tu modelo de auto-umpleo... de alguna manera... estás variándolo... completamente... eh... entonces... es una herramienta muy aplicable... en ese campo... y después... la posible aplicación... que pueda tener... a nivel de... de consejero... de... o de aplicárselo... a través de un coax... o un consejero de carrera... profesional... en esos casos... pues... que es una herramienta... un instrumento... válido de... de trabajo... muy bien... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, claro... Eh... precisamente... en la última parte... que... que mencionabas... pensar de alguna manera... ese momento... con los clientes... o con las personas... con el mismo trabajo... y también... mencionando... precisamente... la charla... la charla... que es la charla... que es la charla... hay una parte... que a mí me parece... fundamental... y es que... digamos que... de alguna manera... la gente... está motivada... para hacer algo... cuando efectivamente... como dice Alfonso... cuando tiene motivo real... es decir... que este modelo... efectivamente... pueda generar... una expectativa... que después... normalmente... existe... ese temor... digamos... esa... esa cuestión... mucho adelante... que... que es el modelo... y que dice... bueno... todo esto... está muy bien... pero... realmente... al final... no me puedo tirar... a la piscina... o sea... tengo una familia... que es lo que tienes que hacer... no es tan sencillo... y el planteado... la charla... una idea... que es muy interesante... que está relacionada... con esto... es el tema... los microcambios... es decir... cuando yo estoy... en mi sala de confort... si tengo que hacer... un cambio... para salir de ella... de alguna forma... tiene que ser... porque se me ofrezca... alguna otra... como no sea igual... si no mejor... cuando yo pueda estar... o sea... que el salto no se hace... al vacío... en hacer el microcambio... de una acción... de una acción... de otra cosa... de otra posibilidad... de que... en base a pequeños... de un protótipo... pequeños cambios... puede ser... para llevar... este modelo... a efecto... sin ser demasiado drásticos, o intentando de alguna forma validarlo, por lo que no sé que al final estoy enfocado en un poco de... Es fundamental lo que comentas de la validación o la experimentación, hombre, lo completo aquí es poderte entrevistar con clientes potenciales, ¿vale? Eso es lo que veo yo más complejo, de llegar a ese cliente, que te puedan atender y en este caso, bien, no le vas a vender, ¿vale? Pero no es un puertas frías, pero bueno, de alguna manera esa información, hombre, ya hoy en día es mucho más fácil porque todos tenemos nuestras propiedades de contacto, entonces podemos llegar a contactar, si no es a través de directa o indirecta, a través de las redes sociales podemos llegar a contactar con gente que nos podría comprar o podría tener la opción de comprar una solución que yo aporte. Eso, aún así, es lo más complejo, pero es un paso necesario, por lo que te comentas, porque no sea un salto a la vacía, pasa al igual que cuando creas una empresa, es lo mismo. Y, bueno, la anatología de A en esta tarde crea tu mínimo producto viable, ¿no? En nuestro caso, sería, podríamos ofrecer una solución personal y habla de un ejemplo que era también un diseñador gráfico y que para el tema de cine y de teatro estaba especializado y trabajaba por cuentas ajenas. También estaba en su propia empresa y lo que hice fue a los directores, pero famosos de Hollywood, les mandó una carta. Y fueron, creo que, 150 o 125 cartas y al final le respondieron solamente dos. Bueno, ahora trabaja y se dedica a eso. Él validó su modelo con dos clientes potenciales, pero bueno, dos buenos. Pero ese es el que, de alguna manera, él intentó que su experiencia, su producto personal, su mínimo producto viable, que era él solo en este caso, mostrarlo. Y ver la opción de que podía, de que podía ser. Ese es el paso oficial que yo veo, que es importante. Y en el caso de que tengamos una empresa, el mismo producto viable es mucho más, sobre todo una empresa de software, que es mucho más fácil, porque tenemos nuestra landing page, nuestra página de aterrizaje, nuestro producto, podemos explicar, podemos hacer cosas que es muy poco costosas que estén un producto ahí en el mercado, ¿no? Y obtener un feedback rápido. Lo importante también es ese feedback. O sea, el tener estructurado, cuando hablamos como un cliente potencial, tenemos estructurado la información que queremos captar. Y esa entrevista tenemos la muy estructurada de antemano. Para saber, si yo he detectado, he visto que he detectado determinadas áreas, o bloque, o rasgos, que pueden ser puntos débiles míos, ¿no? Entonces, esos son los puntos, de alguna manera, que yo tengo que testar y validar. Y ver cómo mejorarlos, ¿no? Entonces, ese análisis es importante, previo, pero después, es importante saber tratar de trasladar al cliente potencial. Pero yo lo veo vital. Es la parte quizás más complicada, porque todo este esquema, el lienzo, lo he hecho yo mismo en mi propia interioridad. Ahora, salir fuera y decir, esto vale, eso es lo más completo que veo, pero es vital. Es vital para no hacer ese salto a la acción. Y el concepto mínimo de producto viable, que sea microcambios. O sea, que sea lo mínimo costoso para mí. Si yo voy a dar un paso, que sea lo mínimo. Que yo deje lo mínimo atrás. Y de esa manera. Y mucho más ahora. Bueno, ahora, evidentemente, pero bueno, que el caso de que tenga que hacer una inversión en algo, ya sea personal o en lo que fuera, pues, medirla muy bien. Antes de dar ese paso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo voy a comentar algo. Bueno, primero, me ha gustado mucho la presentación. Muchas gracias. Bueno, la dejaré en el share, en mi perfil. Nosotros lo subiremos al perfil de... En Facebook tenemos páginas, grupo... Sí. También lo subiremos a Twitter y lo compartiremos, por supuesto, con todos los canales que tengamos disponibles. Vale. Yo quería comentar, vamos, realmente, la... Ve cómo este método, un método y demás, estos esquemas, trata el desarrollo de un elemento que yo, por lo menos, personalmente, creo que es bastante importante en cuanto al desarrollo personal, profesional o una empresa de marketing. Que es el tema de la diferenciación. Es decir, los esquemas tratan muy claramente qué hace, bueno, uno define claramente qué hace, qué aporta, cómo te relaciona y todo eso, pero, bueno, pues, llega a la conclusión de lo que tú haces, lo que aportas y todo eso, pues, bueno, para que haya una amplia gama en el mercado y ese es empresa o, ya digo, profesional o más. Bueno, si hay algún, si hay algún, si hay alguna forma para desarrollar... La diferenciación, claro, la diferenciación eres tú mismo, es tu persona. O sea, por eso es importante saber, averiguar en lo que eres mejor y en lo que puedes hacer mejor. Y eso es lo que intenta el libro, que con ejercicios, que probablemente haya más, si hay muchos más, ¿no? Pero, bueno, un poco la filosofía que intenta transmitir es eso. Aquí se parte, el primer bloque del que se parte, que tienes que generar es recursos clave. O sea, tú. ¿Quién eres y qué tienes? Y entonces, y ahí que tienes incluso, dice que pongas el networking, o sea, la red contacto que tenéis. ¿Vale? Entonces, cosas tangibles, pero tienes un vehículo, y tú te vas a dedicar a viajar, bueno, con un vehículo, evidentemente, es conveniente que lo pongas, ¿no? ¿Vale? Porque, pues, si tu actividad va a ser de viaje y si ves que no tienes vehículo, bueno, ya sabes que es algo que tienes que comprar. Es una inversión que tienes que realizar. Pero, bueno, el tema de la red de contacto es igual. Que lo pongas. Y ese es el punto de partida. Y de ahí es donde viene la diferenciación. Pero analizando bien, porque habla siempre de que si lo que tú haces para tu carrera profesional o tu actividad profesional es una pasión o forma parte de una de las decisiones tuyas, al final vas a conseguir ser bueno en lo que haces. Y si además tienes determinado tipo de habilidades y competencias para ello, pues evidentemente vas a tener pasión, vas a tener habilidades y vas a poner lo que ponen los demás, tiempo, dinero, lo que sea. Pero es un poco a donde va. O sea, la diferenciación la tenemos que buscar en uno mismo. Bueno, pues desde la organización, desde el INCLUD y personalmente le quiero dar la gracia a Miguel Macías, me ha encantado la presentación. Está muy trabajada. He hecho el concepto, claro, a mí me ha resultado súper interesante. Y os pedí yo un fuerte aplauso para él. Comentaros que creemos que no vamos a dejar descansar ni en verano. Estamos trabajando para traer un nuevo mundo de INCLUD en junio. Todavía no tenemos el libro y la temática, aunque ya tenemos tres líneas abiertas a ver cuáles ya llevamos a cabo. También os invitamos a los propios asistentes a que tenéis interés en trabajar en una temática, en encontrar algún libro. Pues que no os quedéis en vuestra zona de confort, sino que veis el salto de la silla, como lo digo Álvaro, para coger el libro. Y que os atreváis, que veáis el primer paso, porque seguro que tenéis que aportar. Y es interesante que entre todos hagamos esto de un encuentro vivo. Nosotros nos vamos a ir a tomar una cervecilla, arriba de la acción, para que se acercan. Y los que se quieran animar, que sean con nosotros. Nos vemos en el futuro. Muchas gracias.